Para este 10 de mayo, el comercio legalmente constituido tiene todo listo para celebrar el Día del Ser Más Especial, el que nos llena de ternura y amor, el Día de la Madre. ¿Cómo se vienen preparando nuestros comerciantes y empresarios? Con promociones, con descuentos, con presentaciones musicales, con eventos especiales al interior de los centros comerciales, de los establecimientos de comercio, para brindarle una mejor atención y brindarle la oportunidad de celebrar una fecha tan importante como es el Día de la Madre, que se celebra este domingo 10 de mayo. Pero no solo el sector comercial estará listo este fin de semana. FENALCO, en alianza con otras entidades y la administración municipal, se articulan con el propósito de brindar las garantías necesarias a la ciudadanía. Las recomendaciones no sobran, hacer sus reservas con anticipación y comprar legal, comprar formal en establecimientos legalmente constituidos donde pueden adquirir productos y servicios, tanto alimentos que estén en buen estado, que cuenten con toda la higiene y toda la asepsia del caso, como diferentes productos también que cuenten con una factura de por medio y si más adelante hay un reclamo que hacer, pues ante un establecimiento legal y formal. De otra parte, FENALCO invita para mañana comerciantes y ciudadanía en general a un taller práctico de capacitación en el tema de delitos informáticos, que se realizará en las instalaciones de la Policía Metropolitana. Información que no ha llegado directamente a nuestro sector y que están sucediendo delitos en cuanto a las bases de datos, a la información contable, suplantación de páginas en la Internet y en principio reconocer y resaltar que la Internet es una herramienta para vender un producto y un servicio mal manejada, pues puede llegar a causar muchos daños al sector comercial y empresarial.